Sí, sí, sí. Fue rayado. Perdimos, pero aquí estamos. Estamos en la bola. Mira, ahí están los tigríos. Tigríos del otro lado. ahí están los tigríos aquí nosotros perdimos por aquí estábamos mira ahí de que lado están los tigríos, ahí los tigríos ni porque ganaron se alegran y nosotros perdimos y estamos alegres mira llega un tigrío, llega un tigrío a un lado ahí están los tigríos, ahí están ahí saludos para todos los de aquí de Oklahoma, de Houston ahí está Guiñac saludos a la gente de la Lázaro saludos a toda la raza de la Lázaro Cárdenas acá andamos en Oklahoma acá Clemio de Houston sin querer queriendo nos trajo el agua para acá a ver si les traigo poquita porque ya nos estamos ahogando pues aquí están con los insufribles de allá por allá de la Lázaro Colombia todos rayados todos rayados, fíjate que nosotros está haciendo lo correcto nosotros pertenecemos a la última colonia de Monterrey y por decreto deberíamos de irle a rayados porque somos de Monterrey pero nosotros le vamos al equipo de San Nicolás porque el estadio está bien cerquita de la casa de nosotros por eso yo le voy a tigres de toda la vida y ustedes le van a rayar porque tienen que irle a rayar es tigre, no sabía hasta ahorita no, no, yo no sabía que eras tigres hasta que está diciendo que Leonardo es tigres como quiera, como quiera somos los mismos, somos los mismos y que viva la paz y no peleen porque lo que están haciendo ahora está bueno aquí estamos con esos tigres tomale los tigres primo aquí estamos, perdimos este güey fue a las fuerzas básicas de tigres ahí en la universidad ¿por qué no duraste güey? en las fuerzas básicas de los tigres ¿dónde? eh, los pinches de regas de Germán ¿dónde están? no les escucho los regadíos no les escucho soltero, casado, viudo o jotillo sobrino no, pues aquí tengo mi morra, ¿chupes? eh, soltero, casado, viudo o jotillo está buscando, está buscando hazlo buscando una, eh, que se rime, era agarrar redes sociales con hilo, dile le estamos buscando una novia para mi sobrino ciudadano americano soltero hay varios, hay varios ya queremos que no corra mi tía Jova para que, para que para que se vaya para allá a ver si se encuentra una muchacha anda buscando al Tecto muero muero anda buscando al Tecto y al Chivo y pues bueno, así está el rollo saludo para, para Elisa ¿sí te acuerdas? no, tú no conociste a la gente del pub de allá de la entrada, ¿no? de, de Lencho, ¿te acuerdas de Lencho? de Lupa del Policía sí saludo para Elisa, la Pony de Joma, dos días y ya se va ¿qué lleva? ¿cerveza o qué? normal vine a comprar cigarros señor damme una cerveza, eh a salvarte ¿no más, ya nomás viniste a esa? y ahí chato le dije, dame una cerveza de la ayuda a salvarte y te vas, la compre mande a un arte si Dios quiere sobrino, tráeme una cerveza ¿dónde estás? acá, tío amigo, acá, tío cállelo gracias sí, ¿quieres que te la abre? a ver a ver, a ver, a ver, a ver que se mire en la cámara es mi sobrino Junior acá va mi sobrino Armando que, que es bueno convivir con los sobrinos échamela ya es que como me tocó ser tío joven, muy joven es demasiado a los cuarenta y siete ese vato, Clemere es un amigo de toda la vida tuve muy pocos amigos de vida él no es mi amigo él es mi primo hermano pero también conocí a él desde hace mucho aunque mi primo hermano me gana como con unos cinco años seis años, ¿verdad? ¿te vas a dar cuenta? no, no digas nada ¿te vas a dar cuenta? no, no, no ¿te vas a dar cuenta? ¿te vas a dar cuenta? yo no tengo miedo pero mi primo te apuesto que es el que tiene más billetes que nosotros eso sí es mi primo Goyo de por allá de Monterrey y Nuevo León imagínate ¿cuánto estás jalando, primo? ¿30 años? ¿35 años más o menos? oye toda su pinche vida ha ahorrado entonces ese es el rollo pero pues bueno ahí estamos en vivo en directo saludos para toda la raza que nos mira en vivo en directo saludos a toda la gente de la Lázaro, Colombia mi primo Goyo Clemilio buenas noches que se la pase chido perdiendo aquí con los tigríos perdimos ah, chingapoco perdieron los rayados ay, Dios mío ¿qué piensas? pues ya sabían que era es que es lo malo que se confían mucho los rayados eso es lo malo pero bueno cuídense bastante un fuerte abrazo para toda la gente buenas noches chido todos los servers qué curiosidad gracias gracias carhal ât